¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! Uy, yo pensaba que era el chico que se estaba moviendo. Ya no tiene muy movimiento. Ya, vamos para adentro y sigamos lo que estamos haciendo. Ya, ya, ya pasó. Vamos, 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 chico. Ay, que me dio miedo, que me dio miedo. Oye, ¿y a ti te dio susto, chiquito? Agárame el paquetito. Paquetito de pintura. No, a mí los temblores no me asustan. Es que tú eres tan valiente. Sí, soy harto valiente. Si yo sé, por eso que yo te quiero. Por eso que tú me gustas. Y yo, yo sueño toda la noche contigo. Y yo sueño que me das un beso en la frente, que me das un beso en la nariz, que me das beso en los cachetes, que me das beso aquí, que me das beso aquí, que me das beso en la guatita, que me das beso en la rodilla. ¡No te saltís, no te saltís, no te saltís! Ya, ya, ¿sabes que me van a dar tú la ducha de agua fría? Porque yo estoy pintando mi cuadro. Oye, qué lindo, eso lo estás pintando tú. ¿Oye? ¿Y esa pintura qué representa? ¿Esta? ¿Sí? Ella representa, como diría yo, la cagá que está quedando en la Municipalidad de Arica, vamos a ver. ¿Y esta raya de aquí? Este es que está escondido, es un tipo que está escondido, el ingeniero que hizo el puente ahí en Manqueo con la Kennedy, ¿ves? Está escondido ahí. ¿Y esa pelotita que está ahí, qué es lo que es? La Ina que está haciendo p******. ¡Qué lindo te pasaste! ¡Es muy lindo! ¡Hola, chiquillo! ¡Hola! ¿Se tiene temblos? ¿Sí? ¿Qué temblos? ¿Era tu mamá que estaba moviendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Una pintura linda. ¿Es una pintura? Es una pintura, un cuadro artístico que estoy haciendo. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, espérate un poquito. Tú, tú me vas... ¡Apera, tu poquito! ¡Apera, espérate! Tú, tú me vas a decir a mí que esto es una... una pintura artística. Sí, es muy hermosa. Y a mí me dicen que soy sobreactuado. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Esto es una pintura! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¡Mira! Ahora sí que vas a ver una pintura. Gracias. ¡Apera! ¡Muchas gracias! Me debo a mi público. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Es linda la pintura! ¿Es cierto? Sí, sí, pero espérate, ahora tú vas a ver lo que es una verdadera pintura. Espérate, espérate tantico. Agárame el... No, mejor que... ¡No, ya sé! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! Dijo un consejo de televisión. ¡Sábado! A mí me gusta tu pintura en la madera. Es que se me gusta mi pintura. ¡Qué linda! ¡Esto sí que es una pintura artística! ¿Es que te tú? Mira, hazte, 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 saca esto de acá, saca esto de acá. ¡Qué linda! ¡Oye, qué bonita! ¡Qué bonita, Kiko! ¡Esto sí que es un dibujito de pintura. ¡Oye, qué pintas bonito tú! Sí, pintas bonito. ¡Eres de verdad una artista! Gracias, eres de verdad una artista. ¿Sabes que ahora que te estoy mirando con más paciencia, y además que eres artista, estoy empezando a sentir cositas en mi guata. Ah, es que seguramente es... ¡Esta es muy! ¡Sí, son las tripas que le suenan de hambre! ¡Está petizado! ¡Ay, que no le hagáis caso, además! ¿Sabéis que te quiero presentar una amiga nueva que tengo en el condominio de al lado? ¡Campamento, campamento! ¡Esto lo voy a presentar! ¡Sí, sí, sí! ¡A ti no, por pesado! ¡Ah, chicos, chicos! ¿Te pido un favor? ¿Me puedes cuidar? El cuadro que nadie lo toque porque lo necesito para una exposición. ¡Vamos, vamos! Yo te la voy a presentar. ¡Ya! ¡Las cochinadas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tremendo chavo, templor checo! ¡Tremendo chavo, templor checo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que me mató! ¿De qué le tiene ahí? ¡Era, de un cuadro! ¡De un cuadro! ¡El artístico del Kiko! eso es como una mancha está todo desordenado representa la televisión chilena ¿qué es lo que será? es la que acá que tiene un nuevo puesto en la televisión ¿ves? ahí tenés ¿qué es eso? pero es bonito el cuadro ¿sí? yo, no sabes qué, porque ya no me gustó no, tómica, ahí nomás ahí nomás tómica, así que no me importa oye, sí, colcamos esta piedra ¿qué pasa tesoro? es que me he hecho perder mi cuadro mi pintura no, no, no no le da vergüenza molestar a los niños no, tómica zángano, anoréxico raquítico y, y, y y, y, y Vamos, 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 Kiko, no te juntes con esta chulpa. Sí, mamá, chulpa, chulpa, rodrecito. Y para otra vez vaya a comerse los cuadros de su abuelita. Vamos, Kiko, no te juntes con esta chulpa. Sí, mamita. Vamos. Espera. ¿Rondamón? ¿Usted le comía los calzones a su abuelita? Rondamón es un... ¡Es un come calzón! ¡Rondamón es 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 un come calzón! ¡Toma! No, te doy otra mamá. Pi, 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 pi. Ya, ya, pi, 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 pi. Sí, sí, sí. Hay un niño, hay un niño, dijo un consejo. Pe, 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 pe. No, 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 no. ¡Checo, mira! ¡Checo, mira! Te quiero presentar a mi amiga nueva del condominio de al lado. ¿Campamento, aza pan? ¿Y este el famoso Checo? Mi amiga. Parece que tiene un costado en las patas. Aún con las patas, pero a mí me gusta. ¿Cómo te llamas vos, linda? ¡Chushi! ¿Chushi? ¡Chushi! 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 ¡Chushi, tu madre! ¿Y tu padre? ¿Dónde están? ¿Están en la casa de usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy aburriado. Voy a jugar con mi muñeca. Calla mi muñeca. Qué bonita mi muñeca, la Cindy. ¡Uy! ¿Cómo se llama? Cindy. ¡Hola, la hija de la Susy! ¡Ay, qué linda trencita! Me recuerda. A mí me recuerda así a Jané cuando venía los primeros años del programa y tenía unas trencitas así. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, bracitos largos como la Claudia Smith! ¡Ay, qué... ¡Préstamela para jugar! ¡No, no, no, no! ¡Préstamela! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué linda! ¡Qué bonita! Yo también, yo también tengo una muñeca que ya tengo guardada. Yo tengo la Cindy, pero la mía es la más linda. ¿Esta es mi muñeca? La mía es más linda. ¿Te gusta mi muñeca? Yo también tengo un muñeco. ¿Sí? ¿Quieres jugar con mi muñeco? Yo se los puedo prestar por tres horas. ¡Ah! Esta muñeca camina. ¡Ay, lo mío también camina! ¡Calla, Cindy! ¡Cindy, camina! Mira, el muñeco... El muñeco mío no camina, pero... ¡Ya! Pero tengo un muñeco que no camina, pero se para así, se ayuda... Tiene un burrito. Se para y se asoma a mirar. ¡Ahora! ¡Póngale música al weón! ¡Parte! ¡Ah, qué bonito! Después me presta ahí tu muñeco, ¿ya? Y llora. Vamos a ir a jugar para allá para atrás donde están las flores. ¡Ah! Dile que ya no están flores. ¡Ya no están flores! ¡Ah! Ya no hay flores. Oye, mira mi muñeca. Tiene pila y camina sola. ¿Puedes hacerla andarle a tu muñeca? Es bonita mi muñeca porque... Yo te la acepto, si querís. ¡Ay, qué linda! ¡Hácelo a caminar ahora! ¡Cabra cuñado! Voy a empezar a caer una pata en la caja. ¡Ah! 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 La única cosa que yo... que mi papá me había regalado antes de irte! ¡No! Dios mío, yo la quería porque es mi única cosa. Tranquila, mi niña. Tranquila. No lloréis. No lloréis más. Apreciamos que el chiquito ha dado vueltas. No lloréis. No lloréis. Yo se la voy a regalar la muñeci. Oye, dámela. Sí. No, ¿sabes? Me tienen aburrida. No, espérate un poquito. Hay que vendirle el ojo. ¡Uy! No, así. No, ¿sabes? Muñeca mía. ¡Ah! ¡Dámela! ¿Qué? Ya, Dios mío. Me tienen aburrida. Me tienen aburrida. Ustedes son tontos los chicos. Ustedes no saben nada cómo está la piscola en el pasapoga. No saben lo que es bajárselo con los dientes. No saben nada. Me tienen aburrida. Me voy. Dijo que sabía lo que vale la piscola en el pasapoga. Dijo que sabía lo que era bajárselo con los dientes. Ella sabe lo que es llorar con los dientes apretados que le sopen las pelucitas de los gringos. ¡He encochado el amor de mi vida! ¡Hola! ¡Hola chiquito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Hola niña nueva. ¡Hola! ¡Hola! ¡Niño! ¡Malo! Hola, guatón ch**a Mira los domande... Mira los domande... ¡Mira los domande! ¡Mira los domande! ¿Vas tamén? Mira, mira! Yo también, quiero menos. No andan a ducharte vos. Oye no llori. No le hagas caso a las manos, chico. Oye, ¿qué estáis trayendo ahí? Lo que pasa es que encontré estos volantes que dicen que va a venir a ver a alguien del terremoto. Ese señor gordito con sombrero. Ese, ese, sí. ¿Ese es de la tele o no? Sí, ese. ¿De Alflato? Sí. ¿Va a venir para acá? Parece que sí. ¿De Alflato? ¿De Alflato? Yo te voy a decir, pues, escuchéis. ¿What's up, Alflato? No, Alflato es del baraté. Este, este. ¿Va a venir a hablar de los terremotos? Ah, qué miedo, me gusta mucho. Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde vive Madame Chiflay? ¿No era Chiflay? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y quién te veía? No, no, es Chiflay, Chiflay, Chiflay todo el mundo. Chiflay ahí, ahí está el farol rojo. Golpeé tres veces el mar y va a salir la Madame Chiflay. El número cuatro. Aquí, aquí, cuatro. Siéntate ahí, me esperáis y te oriáis un ratito. Ya. Ya. Yo le quería decir, fui yo. Menos bla, bla, salga para allá y vaya bajándoselo al tiro. Kiko, tres horitas nomás, tres horitas. Ni media hora para ese viejo. ¿Qué es como este horita? Chiquillo, vamos a buscar más volantes. Vamos, ya. Vamos, ya. Cachetón, cachetón, vamos. Ya, ya. Ya, 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 mi muñeca. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Conserva la vega. Deja la luz encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré Repunta, pum Palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama A mí me ha soñado tanto Este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy No hay entonces, no hay entonces Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abarázame, apiéndame Acaíciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez, y otra vez Abrázame, apriétame Acaríciame y bésame Chico, chicos Ooooooooo Sylph� 19 Niño Tienen que estar preparados ¿La ven? ¿Qué, qué? Porque mañana se estar anunciando un movimiento telúrico. Bueno, por lo mismo, va a venir una orientadora de la municipalidad. Para que ustedes aprendan todas las medidas que tienen que tomar para hacer alertas. ¡Ay, ya! ¿Ok? ¡Salflato! ¡Sí! ¡Salflato, a mi lado! ¡Salflato! Oiga, 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 ¡salflato! Diga. ¿Aquí no va a ser el movimiento telúculo? ¡Telúrico! ¡Ah, eso, eso, eso! Bueno, ¿a las 12 de la noche de hoy o a las 12 de la noche de mañana? Este es más claro que el presidente Colo-Colo, ¿ah? Bueno, de todas formas, ¿qué les parece si hacemos una sala de clases? ¡Juntemos a todas las vecindades! ¡Para aprender, ya! ¡Ya, ya! ¡Memo, una sala de clases! ¡Armamos una sala de clases! ¡Vamos! ¡Cuánto gustaría eso! ¡Es la magia de la televisión! ¡Sí! ¡A Asuntarse! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ahí un poco! ¡Ahí! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ahí de bañar! ¡V��, bañar! ¡Ahí de bañar! ¡No! 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 Niño, la orientadora. Allí está. ¡No! ¡No! ¡Oh! Señorita orientadora, ¿me permite darle un consejo? Que a usted también le va a servir. Ay, déjame contarte, Quique, que estoy tan feliz porque después de mucho tiempo por fin puedo tener moda y estilo en mis pies. Y muy importante, no le quito la comodidad. Porque 16 horas, muchachos y muchachas, logró el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Su nueva colección nos trae lo que tanto buscaban ustedes, niñas preciosas. Diseños que van con ustedes, con su estilo y toda la comodidad que te entregan sus tecnologías. Tecnologías Ultra Flex, háganla así, mire. Y Cool System, que es un sistema por donde su pie respira. Mirá, super flexible. Yo me compré esta. Ahora solo te queda elegir las 16 horas que te vas a poner. Porque 16 horas, te hace bien. Bien. Señorita orientadora, mire. ¿Dónde hay que llamar? ¿Dónde? 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 ¿Cómo te ganas las lucas? MSC al 15-15 y se gana 200 lucas. Niños, niños. Tómense un recredito porque vamos a ir a una pausita comercial. Tengo que conversar yo con la orientadora. Y volvemos. Me podría bailar un poquito para aprovechar el recreo. ¡Tito! ¡Gracias! ¡Gracias!